Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, dentro de la serie El Circo y la Feria, os traigo una manualidad súper divertida. Utilizando técnicas de cartonaje, haremos una carreta ferial, que es un joyero con bastante capacidad. ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Vamos a ello! Para este proyecto, vamos a utilizar esta colección de Recollections, que se llama Southern Charm, o Encanto Sureño, simpatía sureña pone aquí, y os la enseño. Los que ya lleváis un tiempo en el canal, sabéis que las medidas que yo suelo dar, se hacen definitivas al final del proyecto. Así que de momento, vamos a hacer primero un cajoncito, ¿vale? Entonces, tendremos dos piezas de 17x12, dos de 17x5, y una de 11,4x5. Vamos a forrarlas, cantos vivos, como siempre, para el estilo vintage, que me gusta. Y, pues nada, usaremos el Taki, y los papeles los iré seleccionando ahora. Y para las partes que no van a ser visibles, o no tan visibles, voy a utilizar Cartolina Craft, ¿vale? Que tengo aquí bastantes retales, y así vamos aprovechando los restos. ies. Música Bueno, ahora vamos a darle un poquito de carácter al tema Lijando los cantos y entintando con Valdon de Stein de Distress ¿Vale? Música Música Ahora vamos a pegar las piezas cruzando los dedos Para que las medidas no coincidan En serio, cruzad los dedos Música 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 Bueno, mientras hago fuerza en los sitios precisos Para que no se me desmonte y no se me pegue con algún lateral en mala posición Os recomendaría que hicierais este paso mucho más despacio Es decir, pegar por ejemplo este lateral y esta trasera Cuando está bien pegado a la base O sea, dejar que se seque Y luego pasar a la siguiente Cuando está seco, ponerla de arriba y así podéis ajustar mucho mejor Y no necesitáis cuatro manos como necesito yo ahora ¿Vale? Bueno, pues cuando esté esto seco Haremos el cajón que va dentro Y de paso veo que hay que limpiar todo ese pegamento Ya tengo mi cajón terminado Mi cajón exterior Y voy a comprobar que los cortes que he hecho Del cajón interior, de las cinco piezas Es correcto Entonces, yo tengo una base Y dos partes, delantera y trasera Que irán así, por fuera ¿Vale? Pegadas por fuera Total, que esta medida Tiene que ser igual o inferior un poquito A esta medida, al fondo de mi cajón ¿Vale? Entonces, para comprobarlo Meto mis piezas Al fondo de la caja Y esta también Y esa será la holgura que me va a quedar ¿Vale? Para manejarme Y además tendré De la misma medida Que la base de fondo Los dos laterales Que irán por encima Entonces esto una vez pegado Quedará así Que lo veáis bien Así Y este tapando ¿Vale? Y tengo el alto También bien medido ¿Veis que aquí coincide? Bueno, pues ahora voy a daros las medidas Exactas Para estas medidas de cajón Serían Una base De 15,8 Por 11,3 Dos laterales De 15,8 Por 4,6 Que van encima Y Dos laterales De 11,3 Por 4,8 Si os fijáis Estas dos serán un poquito más altas Que los laterales Porque van por fuera Van pegadas así Y estas van encima ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Primero Es Forrar Esta está forrada De Cartoon Craft Porque esta no se va a ver nunca Hay que ver la que va debajo Aunque abra el cajón No se va a ver Para no desperdiciar papel ¿Vale? Y estas Que ya está decorado Sería la parte Interior del cajón O la exterior Aún no lo he decidido Entonces Voy a pegar todas las piezas Despacito Dejando secar un poquito Entre una y otra Y Luego seguiremos Con Con el resto de pasos ¿Vale? Bueno Estos papeles Bueno Ambos Tienen Veis que tienen brillito Que es pues Embossing O Purpurina O Glitter No se como se llama ¿Vale? Entonces Si queréis Entintar Hay que lijar ¿Vale? Porque si no No coge la tinta Entonces Si yo cojo Por ejemplo Uno de estos Que no le he pasado No coge bien Donde lleve Esto ¿Vale? Entonces Le damos un poquito De lija Para que nos quede bien Ahora Ahora terminaré De hacer todas Las piezas Y empezaré A pegar De har Gracias por ver el video. 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 Vale, entonces haremos varias barras, dos por, creo que serán dos, cuatro centímetros, un espacio más o menos, dos de dos centímetros en cada lado, ¿vale? Y además haremos unos palos aquí, de unos cinco centímetros aproximadamente, para sujetar esos palos. Palos, 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 vamos para allá. Para hacerlo todo más fácil, en vez de tener que cortar las tiras y luego forrarlas, directamente, como voy a necesitar dos y dos, cuatro tiras de dos centímetros cada una, por 17 centímetros, voy a pegar primero el papel y así luego cortamos mucho más fácil. Entonces lo pego con taqui y luego ya mido y corto. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 S намlında Para separar Los palos verticales Del borde Y ahí hemos pegado En esquina Dos de los palitos De 5cm Creo que tiene A ver 6cm Vale, entonces Así le da un poquito más de fuerza Porque solamente apoya Por aquí abajo ¿Lo veis? entonces haremos eso en las cuatro esquinas y luego en el espacio que nos quede aquí repartiremos un par más de palitos para que quede bien sujeto y no se nos desmonte aunque el taqui es fuerte tampoco hace milagros para que quede bien para que quede bien para que quede bien para que quede bien quizá hubiera sido mejor utilizar silicona caliente porque es más rápida esto como el taqui es más lento pues se va bajando, se va deslizando y cuesta un poquito más pero bueno, tenerlo en cuenta si os decidís mejor la silicona caliente que no me vuelve loca y por eso nunca me acuerdo de ella vale, voy a hacer el otro lado y luego continuamos con lo que va por aquí la altura que hay desde el borde superior de cada uno de los travesaños hasta el suelo hasta la mesa es de unos 10.8 la de arriba y unos 7,5 más o menos las de abajo hay que intentar que queden rectos y ya os digo que con el taqui se va deslizando y ya os digo que con el taqui se va deslizando, deslizando pero yo creo que ya tiene buena pinta no sé ni cómo dejarlo secar para que no se me siga deslizando así que nada, voy a parar un poquito voy a poner unas pinzas o algo para que no se vaya pues eso, deslizando, deslizando vale, ahora vuelvo ahora con cartón gris vamos a hacer un cajón que simulará unos asientos aquí en medio entonces cortaremos una tira de 10 centímetros y le haremos unos pliegues cortando el cartón sin llegar a romperlo para doblar podéis hacerlo si queréis cortando cada pieza, uniendo pero bueno, yo creo que así va a estar bien porque va dentro de esto vale, y la tapa simulará el resto del asiento que tendrá un poquito de de un asa que es lo que parecerá me repito un montón el asiento vale, pues cortamos la tira de 10 centímetros he hecho 3 divisiones a 4 centímetros 12 centímetros y otros 4 centímetros ahora cortaremos por aquí y separaremos estas dos piezas y aquí marcaremos estos bordes varias veces con el cúter pero no lo cortaremos del todo así lo podremos doblar y luego haremos las piezas tanto de la tapa que tendrá una medida de 10 centímetros por un poquito más de 12 para que nos quede encima que sería por ejemplo 13 centímetros y dos laterales que tendrán una medida de 4 centímetros y medio más o menos por a ver ahora os digo exactamente la medida de los asientos cuando lo tenga montado porque yo sabéis que no que no que no lo tengo la medida de los laterales será 12 y medio vale para que nos quepa o sea serían 12 centímetros de la parte interior más los los 2 milímetros por lado más el papel más el pegamento 12 centímetros y medio para que nos quede bien pegadito y de alto tendrá 5 centímetros no 4 vale aunque serían 4 y medio le vamos a dar un poquito más para que tenga como el apoyar brazos y eso ya es rizar el rizo pero me apetece así entonces 5 centímetros y luego haremos la la tapa que nos quede Gracias por ver el video. Aquí tenemos todas las piezas que componen nuestro asiento cajita. Entonces tenemos lo que es el asiento, que es una tira de 20 centímetros en las que hemos hecho dos cortes. Uno a cuatro, contamos 12 y otro a cuatro. Y nos queda ya así. Se corta pero no del todo. Luego tenemos la tapa de 13 por 10, que quedará más o menos así. Y a esta una vez forrada le cortaremos las esquinas, para suavizar un poquito. Luego tenemos dos laterales de 12,5 por 5, que sería lo que iría aquí. Entonces ahora voy a proceder a entintar, o sea, forrar primero con papel todas las caras y luego entintar todos los bordes. Y además haré una pieza que voy a troquelar, aún no sé con qué forma, pero voy a troquelar por arriba, que irá pegada en medio de la tapa, no tan alta, que será lo que ya termine de asemejarse a un asiento. Y que será de donde levantemos la tapa, para coger nuestras cositas. Vale. Os cuento cómo voy a hacer la tapa, o sea, el asa de la tapa. Voy a utilizar... No sé si veis así. Vale, voy a utilizar este troquel, que es el del pajarito de Six It. Vale, entonces, lo voy a cortar por aquí, más o menos. ¿Vale? La parte superior será la que yo utilice. Y voy a utilizar al menos cuatro pegados entre sí. Entonces, quiero que esté decorado por los lados que se ven, es decir, por las dos caras exteriores. Por lo tanto, pegaré en el papel, o sea, en el cartón, un papel decorado, en dos trozos, y estos dos trozos irán cortados sin papel decorado. Luego lo entintaré todo, y entonces, así me da una superficie más ancha para levantar la tapa. Y que quede estable, no se vaya de lado. ¿Vale? Yo lo tengo claro en la cabeza. Vamos a ello. Vamos a ello. No queda mal con los dos pajaritos, pero voy a meter uno más en medio, porque es cartón de uno y medio, entonces tampoco quiero que quede demasiado gordo, ¿vale? Pero voy a meter uno más para que esté más fuerte, más grande. No queda mal con los dos pajaritos, pero voy a meter uno más para que esté más grande. Una vez seco será cuando ya lo recorte con la inclinación y la medida que quiera, ¿vale? Como tiene que entrar aquí, aunque va a quedar un poquito alto, tampoco quiero que me moleste nada de las piezas, aunque parece que va bien. ¿Vale? Quedaría más o menos así. Sí, pues lo cortaré por el más pequeño, ya está. No recortaré más. ¿Vale? No sé si veis algo. Sí, ahora. No recortaré más. Y ya está listo. Bueno, esto ya va tomando una forma súper bonita, ¿vale? Tenemos aquí, que tendremos que poner un asa, nuestro cajón, ¿vale? Para abrirlo, de momento tenemos aquí una palaquita, ¿vale? Y tenemos nuestra cajita superior para aprovechar más el espacio, que también se puede sacar o no poner, eso ya va al gusto. Si no la pusierais queda también muy bonito. Como ya hemos visto, ¿vale? Pero yo quiero ponerla, entonces... Y no la voy a fijar. Ya os he comentado, si la queréis más efecto cajón, asiento, más estrecha. Unos banquitos así, de unos 4 centímetros por lado más el medio. 8 centímetros y medio tendría que tener. La caja sin complicaciones, que la hemos hecho sin piezas, o sea, cortando un poquito y doblando. Y queda muy, muy bien, ¿vale? Quédate más a la luz. Vale. Y ahora nos quedan dos cosas. Una es... Sí, sí, sí. Las ruedas. ¿Vale? Vamos a hacer ruedas. Y vamos a hacerlas bien elaboradas. No van a girar. Simplemente es para terminar con la decoración. Y... Flores, flores. Llega la primavera. Entonces, voy a hacer más flores de estas. Voy a enseñar a las más de cerca. Un momento. Este es el estilo de flores que quiero utilizar. ¿Vale? No soy una experta en flores, así que me... Me hacéis tener muchísimo cariño y muchísima paciencia. Vale. Voy a utilizar para hacerlas... Estos troqueles. Este es de Artemio. ¿Cuánta luz? Lechugas. Vale. Esta de Artemio. De una pulgada y media. Esta de Raer. ¿Veis? Que hace la margarita. Que tiene... Aproximadamente... Una pulgada de... O sea, dos cincuenta y cuatro, más o menos. De diámetro. ¿Vale? La margarita. Y esta pequeñita, que no sé ni de dónde ha salido, de alguna de esos que tienes un lote de troqueladoras o lo que sea. ¿Vale? Muy chiquitita. Esta tiene, que es para el centro de las flores. Tiene como un centímetro de diámetro, ¿vale? Tres octavos. Pues vale. Voy a hacer unas cuantas flores. Una la haré despacito y luego las demás ya os las doy hechas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí tenemos nuestras ruedas, ¿vale? Lo que serán nuestras ruedas. Entonces, yo he utilizado este troquel de Sixit, el tamaño de 9,5 cm, que es el penúltimo, ¿vale? Para hacer los troquelados de cartón craft, 4 unidades y papel decorado, 2 unidades. Este es más pequeño, pero lo voy a utilizar igual porque no es cuestión de desperdiciar y me sirve igual. Vale, entonces, también tengo 4 círculos de cartón de 2 mm que esto lo he hecho a mano. Y si queréis forzar vuestra Big Shot en cartón de 1,5 cm, también se puede hacer con muchas pasadas y mucho esfuerzo el círculo, ¿vale? Que también es del mismo tamaño. Entonces, la idea será este con este primero, después el papel decorado que se verá a través de estos triángulos que vamos a recortar, y luego 2 piezas de cartón gris, entonces nos quedará un ancho aproximado de unos 7 mm o 8 mm más o menos, entonces haremos 2 ruedas, ¿vale? Pues nada, vamos a reproducir este dibujo en este cartón craft. Si queréis, podéis obviar este, aunque cuanto más profundidad tenga el triángulo, más bonito va a quedar, pero es que es mucha faena y cuesta, cuesta cortar, cuesta sobre todo llegar a las esquinas, pero claro, cuanto más azúcar, más dulce, ya sabéis. Vale, pues nada, voy a hacer uno con vosotros y nada, y después pues ya haré el otro fuera de cámara y luego las pondremos. Entonces, lo primero será hacer, vamos a apartar esto, en este cartón craft, bueno, cartulina craft, creo que son unos 300-250 gramos, ¿vale? Hacer la división, los quesitos, ¿vale? Entonces, con nuestro lápiz y nuestra regla vamos a centrar en la tabla de corte, más o menos, hemos dicho que sea, a ver, esos son 9 cm, vale, aquí. Yo lo centro en un cuadrado de 10 x 10, ¿vale? Y, más o menos, marco los 4 puntos de cruce. Con la regla hago un, una cruz. Y luego una estrella, uniendo más o menos las esquinas de ese cuadrado de 10 x 10, y pasando por el centro, ¿vale? Aproximadamente. Si queréis podéis coger un compás, medir, hacer lo exacto. Pero yo creo que así va a quedar muy bien. Vale, ya tenemos nuestras 8 divisiones. Y ahora, habría que hacer un círculo más pequeño, que podríamos coger, por ejemplo, a ver, yo creo que este, porque este es más grande, ¿no? Sí, cogeríamos el tamaño de 7,5 más o menos, lo volvemos a centrar. Hacemos el círculo. Y ahora, como nos vamos a cortar por aquí, tenemos que darle un poquito de margen a cada lado de esta línea principal, ¿vale? Y es lo que luego vamos a cortar. Haremos un triangulito. Lo podéis hacer a más, si no lo queréis regular, o con la regla, haríamos una línea a cada lado de la que ya hemos hecho. Entonces, más o menos unos 2-3 milímetros aproximadamente, haríamos otra línea. Y estos serían los triángulos que vamos a eliminar. Todos estos 8 triangulitos, quesitos, los vamos a cortar con el cúter. ¿Qué pasa? Si queremos que este cartón de 1,5 milímetro nos dé más profundidad, lo que os comentaba, habría que pegarlo y cortarlo junto. Que creo que va a ser lo mejor para que nos coincida perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo tengo casi. Me falta solamente terminar estos 2 triangulitos y hemos terminado con las ruedas. Faltará Vale, ahora hay que borrar las líneas menos el centro y también hay que hacer un agujero para el palito. Este es el palito que entintaré mejor porque con agua y distrés no funciona mucho. Tendría que haber puesto pintura. Pero bueno, son estos palitos de bazar. He cortado más o menos y esto sujetará las ruedas. Lo importante será poner un trozo de cartón por debajo para estabilizar porque solo dos ruedas como sabéis no es suficiente para el equilibrio de la caja. Entonces serán estas dos piezas y una pieza delante. ¿Vale? Pero bueno, se lo vamos a ir viendo. Entonces aquí, borrar las líneas, lijar como se pueda un poquito todas estas rebabas, entintar, pegar esto aquí. ¡Vaya qué mono! Bien pegadito, entintar muy bien todo este borde y nada, tenemos unas ruedas estupendas que van a quedar divinas. ¡Vamos a seguir! 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 tutorial de nuestra carreta ferial que además es un joyero con bastante capacidad. Tiene dos compartimentos, uno superior que es extraíble y un cajón deslizable. Y el asiento es un pajarito que está en la tapa que oculta el cajón superior. Además tenemos flores en las ruedas, flores en los laterales y flores en el cajón. Y espero que disfrutéis un montón con esta manualidad. Si os ha gustado el vídeo recordad que podéis suscribiros al canal, compartirlo en vuestras redes sociales, darle like o dejar un comentario. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós.